Si tú quieres salir de fiesta Tú te olvides porque ya es de noche Yo soy de feria, consigue un coche Y una morrita para cotorrear El cotorreo está bien chido El nuevo norte ya está tocando El nuevo arraso está acelerando Pero lo que quiere le pregunto yo Machaca, 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 machaca 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 Y una morrita para cotorrear El cotorreo está bien chido El nuevo norte ya está tocando Pero lo que quiere le pregunto yo Machaca, 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 mach Si tú quieres salir de fiesta No te la pierdas porque ya es de noche Tocito fuera, cocito en faché Y una barrita para cotorrar El cotorreo está vencido Este nuevo norte ya está tocando Pero mi larga se está acelerando Que lo que quiere le pregunto yo Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Machaca, 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 machaca Sal, sal, sal ¡Gracias!